El día de hoy estamos presentando aquí en el canal 7KRSA al genio y estudiado y profesional El Güero. El día de hoy le estamos presentando a esta persona, ¿por qué? Porque tenemos unas grandes preguntas para toda nuestra audiencia de Los Ángeles y todo California. Estamos presentando al texólogo más estudiado de Harvard. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás? Un aplauso se merece, un aplauso se merece, señor Güero. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, Güero. El día de hoy estamos aquí para preguntarle, audiencia, alguna pregunta que tengan todos ustedes. Güero, cuando mamas, chiches a las viejas, ¿por qué se calientan? Muy bien, Güero, aquí está la pregunta. Se respite otra vez. Sus orgasmos se le calientan y se penetra el... El pelle. El pelle. El pelle. Muy bien, muy bien, don Güero. Muy bien, muy bien, don Güero. Muy bien, muy bien, audiencia, audiencia. Un aplauso, un aplauso, audiencia. Un aplauso para el señor Güero. Muy bien, segunda pregunta. ¿Quién es la segunda pregunta? Segunda pregunta. ¿Cómo sabes si eres Joto, güero? ¿Cómo sabes si es Joto o no es Joto, güero? Vamos sexualmente. Mírate al espejo y te vas a dar cuenta. Y los sueños bruscos que tengas entre sueños, vas a ver si eres Joto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok. Otra pregunta puede nuestra audiencia para el sexólogo, el Güero. Una más, una más, por favor. Señor Güero, ¿cómo le haces para tener esa inteligencia? Es que estoy capacitado para saber más que ustedes, porque los miedos, güey, inútiles. ¿Losotros somos unos ignorantes para ustedes? Sí, porque están ya grandes de hoyito y me dan un susto. Muy bien, muy bien. Caballeros, damas y caballeros, el día de hoy, KRCA, les ha dado la noticia relámpago el día de hoy. Aquí el güero, el güero, el güero sexólogo de Harvard dejó un amplio criterio de lo que era la sexología el día de hoy. Ahora hay que escuchar a ver cómo quedó, güey, también. Espérate, güey, no te olvidamos, güey. No, ya, 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 ya. Muy bien.